Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 1 de septiembre se ha diputado el Gran Premio de Italia de la actual temporada 2024 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el piloto monegasco de Scudia Ferrari, Charles Leclerc, que como sabemos, tanto Scudia Ferrari como Charles Leclerc no ganaban en Italia desde la temporada 1019. Y bueno, también como sabemos, Charles Leclerc, tanto Charles Leclerc como Scudia Ferrari no lograban una victoria precisamente desde el Gran Premio de Mónaco de este mismo año a fines de mayo. Y bueno, y también, bueno, el segundo lugar fue para el piloto australiano del equipo McLaren, Oscar Piastri. Y el tercer lugar fue para el británico también del equipo McLaren, Lando Norris. Y bueno, solamente hubo un abandono. El único abandono que hubo fue el de Yuki Tsunoda, del equipo Scudia Racing Bulls. Y bueno, también, bueno, también Franco Colapinto, el debutante en esta competencia, que salió décimo octavo y terminó en la décimo segunda posición. Y bueno, y bueno, y además, otra mala carrera también para el equipo Red Bull Racing. Y todo hace indicar ya que Red Bull Racing ya no será campeón en esta temporada 1024. Y bueno, y todo hace indicar que para esta temporada 1024, Max Verstappen no va a poder conseguir su cuarto título. Y bueno, y además decirles que, bueno, y todo haría indicar que McLaren y Lando Norris serían los campeones este año. Y bueno, y la próxima competencia a disputarse será ni más ni menos que el Gran Premio de Azerbaiyán en Baku, que será precisamente el próximo día 15 de septiembre, o sea, dos fines de semana más. Y bueno, y con esto doy por finalizado este resumen. Adiós, como y fuera, chao.